Música Bienvenidos a Gerardo's News, el noticiero que a nadie le importa lo que dice En esta ocasión vamos a tener nuevas entrevistas, nuevos boletines Y no solamente vamos a tener una entrevista como hacíamos siempre con G.I.M.M. Sino vamos a tener también con uno de los protagonistas de la legenda de G.O.B.R.I.N. Sino, todo esto y más después del siguiente corte que va a venir después de la entrevista Estamos en la escena con Gerardo Gracias Gerardo, y lo prometido es deuda, así que aquí estamos con G.I.M.M. para una nueva entrevista Como lo hacemos siempre Dígame G.I.M.M.M. ¿Cómo se siente? Bien, muy bien, gracias al cielo Perfecto Y tengo algunas preguntas para hacerle, ¿eh? ¿Qué le parece si empezamos? Adelante, vamos Bueno, la primera pregunta es ¿Qué pasó con su serie de... La leyenda de Herobrine? Que al parecer estaba como... Como pospuesta y así de la nada Cuando empezó enero Empezaste a subirla de nuevo Sin avisar nada Y ahora prácticamente todos los videos que tenés De este mes que pasó, de enero De la leyenda de Herobrine ¿Por qué? Bueno, la leyenda de Herobrine es una serie que en realidad me entretiene bastante Y... Durante el mes que subí Se me vinieron muchas ideas Muchas ideas Muchas ideas Y... Por otra parte, también tuve... No tuve mucho éxito con las otras series Que son... Porque Iván se fue de vacación Y no pude subir los señores de los píxeles Eh... Batalla civil en Minecraft no puede subir Bueno, subí poco y... Totalmente, todos tuve problemas Para subirlo Y... Alvarcer también quiere empezar una nueva serie, ¿no? Eh... Si... Alan Wake Un juego... Que creo que es algo viejo Y... Espero que... Espero que les guste Voy a subirlo... Creo que después Interesante Y... Dígame otra cosa para los... Youtube Videntes ¿Tiene algún... Si Algún otro proyecto en mente? Otro proyecto en mente... Ah, si Eh... Quiero... Se me ocurrió Para alegría de mis suscriptores Que voy a subir... Voy a grabar videos con ellos Eh... Se me ocurrió hacer eso Bueno Vamos a saber En serio y... Si Eh... ¿Qué juego o qué van a hacer los suscriptores y tú? Bueno... Eh... Hay un juego que se llamó Firefall Que está en Steam Y que se juega a varias personas O sea Es obligatorio multijugador Y se me ocurrió que podía jugarlo con mis suscriptores Si Bueno Eh... Dejo en la intro... En el link del video la... Eh... Cosa Ajá Si Bueno Después continuamos la entrevista Que me... Que esto no te siga pasando Mejor Hace como ellos Ya estamos de vuelta con Gerardo's News Y... Vamos de nuevo con Gerardo Que tiene en la entrevista Adelante Gerardo Gracias Gerardo Y ya estamos aquí de nuevo con G.I.M.I.M. para continuar con la entrevista Adelante Bueno G.I.M.I.M.I.M. ¿Cómo te sientes de tener la cantidad de suscriptores que tienes? Si Muy bien Muy bien Bastante bien De aquí a la fama un paso Así que... Teniendo 49 suscriptores Decís que un suscriptor más Y yo soy famoso Si Básicamente Así que Eso es lo que tú piensas Si Es exactamente lo que pienso Así que te piensas que con 50 suscriptores Ya soy famoso No No te puedo creer Pero... Sáqueme este fantante de acá por favor ¿Pero qué te pasa? O si no me salgo yo Pero... Me salgo yo Ahí me puede explicar qué le pasa ¿Te lo sacan? O me salgo yo Pero... Ah, me salgo yo Avíseme cuándo da Ya que entrevistar a Steve Pero... Pero, ¿qué te dice? ¿What? ¿Qué le hice? Dios, me sacaron pitando ahí Del estudio Pero no importa Pero no importa Voy... Estar caminando así Hasta llegar a alguna parte No sé Pero... Ya está pronto Me parece que ya está pronto La entrevista La entrevista hacia Steve Vía telefónica Vaya No veo a nadie No veo a nadie Bien Vamos a la entrevista telefónica Hola Steve Sí Te hablo del programa Gerardo's News De... De YouTube Ah, sí GMM comentó que... Iban a llamar Bien Perfecto Que estafador ese No me da buena pinta Eh... ¿Por qué no? O sea ¿Te hizo algo mal? O... Si a ti te cae bien Tu problema Bueno Eh... ¿Qué se siente de trabajar con... GMM? Se siente bien Bastante bien Hemos hecho varios videos juntos Incluso la leyenda de Herobrine Que es una muy buena serie Según mi opinión No sé qué más decir Ajá Y... Por cierto La leyenda de Herobrine ¿Es verdaderamente Herobrine? Ese... Ese que es igualito a ti Eh... No En realidad Soy yo Eh... Que estoy actuando como... Herobrine también O sea Yo soy Steve Y también soy Herobrine El verdadero Herobrine Ese es el fantasma Que todo el mundo conoce ¿En serio? Pensé que era un mito No, en realidad no es un mito Solamente que lo mantenemos Alejado de la gente Porque la gente se asusta Y eso Aunque en realidad No hace mucho daño Que se diga Bueno Eh... ¿Qué te está pareciendo la serie de la leyenda de Herobrine hasta ahora? Bueno, me está pareciendo una muy buena serie Me ha gustado cada uno de los episodios Y me pareció algo raro El episodio 14 Si no me equivoco Sí, a mí también me pareció medio raro Sí La verdad no pensé que Que fuera Hacer eso Sí, yo tampoco Hasta que vi el guión Y de la nada Pum Estaba ahí Bueno, pero Aparte de eso Estuvo todo Bastante bien Eh... Solamente que no sé Que va a pasar Con eso de las competencias Que Habían aparecido Anteriormente Pobrecito de ti Bueno Eh... Y cuéntame Un poco Sobre ti Que... ¿Por qué En el juego Minecraft Siempre estás en... O sea Apareciste así De la nada Bueno En realidad Estaba en un navío Eh... En un viaje Y naufragué Ah ¿Y iban personas contigo? Sí Íbamos Bastantes personas Y nos separamos Para evitar Canibalismo Y esas cosas Ah Entiendo Bueno Sí Después Ella me Me encontró Y... Bla bla Y... ¿Cómo es que estás Deno En... En una ciudad? Bueno Como ya dije Por GMM Él me encontró Y me dijo Me ofreció Para trabajar En la serie De la leyenda De la leyenda Siempre y cuando Eh... Hice algunos Videos con él Antes Eso es todo Ajá Sí Entiendo Bueno Gracias Steve Por tu tiempo No hay que Espero que Te tengamos Alguna vez Por acá Así En entrevista normal O sea Frente a frente Sí Todo puede ser Tal vez Si me invitan Bueno Nos vemos luego Gerardo Hasta luego Si ya estás En el estudio Ok Ya estoy en el estudio Chau Están persiguiendo La policía Los perros Incluso un gato Este Bueno Ay que se me enganchó Bueno Me estaban siguiendo Porque pensaba Que era un impostor Y eso Bueno Tenemos un boletín Especialmente En el cerrero Para los futuros Creadores De canales En YouTube YouTube ofrece Un nuevo servicio De De La academia De creadores Así que pueden fijarse En el link En la descripción De este video Bueno Y eso ha sido Todo Por este Por este bloque Nos vemos La próxima El próximo mes En Gerardo's News El programa Que nadie importa Lo que dice Adiós